Buenas noches, gracias por seguir en sintonía de Telediario. Soy Rony Pocón y hemos preparado un informe especial. Y es que muchos sectores sociales se preguntan si se está evitando la muerte infantil por malnutrición. Al parecer el problema persiste y no hay que ir tan lejos de la ciudad para conocer estos casos. El flagelo de la desnutrición está borrando las sonrisas de los menores. Quienes viven y padecen las consecuencias de las secuelas que pueden ser hasta permanentes. Pero solo las familias que viven esta situación entienden lo difícil del problema que pone en riesgo a sus pequeños. Ahorita no hubo cosecha y trabajamos más bien de la agricultura pero no se dio. Y ahorita cuando es pobre y hay mucha pobreza y hay unos niños desnutridos. Pues a él le empezaron unas hallagas en el cuerpo y luego lo trajimos para acá. Y aquí me lo atendieron bien porque gracias a Dios a como venía ya no está. Y como uno es pobre tiene que buscar los hospitales para curar a un niño más bien. Doña Cándida es madre de 10 hijos y ahora tiene más de una veintena de nietos. Pero criterio de analistas la atención de estos menores no es garantía de que no vuelvan a tener recaídas. Cualquier niño puede ser rescatado, identificado con algún tipo de padecimiento o con algún compromiso en su estado nutricional. Es abordado por el sistema de salud, es recuperado pero desafortunadamente ya recuperado vuelve nuevamente a los hogares y bajo las mismas condiciones donde el acceso a la alimentación sigue siendo la misma, sigue siendo limitada. Cabe mencionar que actualmente cerca de la mitad de los niños menores de 5 años padecen desnutrición. Un flagelo que dejará secuelas de por vida en su desarrollo humano. Y fue hace más de 15 años cuando Telediario alzó la voz de alerta con la mortandad en Camotán y Jocotán, Chiquimula. Pero apenas unos años después la tragedia de la desnutrición abarcó decenas de comunidades en varios municipios del país. Justo, digamos, la misma jurisprudencia guatemalteca empieza a detectar que el estado por inacción o omisión ha violado el derecho, digamos, en particular el derecho a la alimentación. Esta conclusión comparte el representante del alto comisionado de derechos humanos en Naciones Unidas. Cabe mencionar que Guatemala ha faltado a sus compromisos internacionales según la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero llegar a estos porcentajes alarmantes de desnutrición ha sido la acumulación de muchos años sin afrontar o reconocer el problema. Guatemala en el año de 1969 realizó una encuesta de tipo nutricional solicitada al Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá para saber cuáles eran los problemas nutricionales más grandes de la región. Y desde esa fecha nosotros conocemos que el problema de la desnutrición crónica afecta a más del 50% de los niños. Específicamente en esa encuesta arrojó casi un 70% de los niños que padecían desnutrición crónica. Anterior al año 2011 se estima que fallecían más de 400 menores al año por desnutrición aguda. En el 2012 y 2013 se registraron 182 muertes por año. En el 2014, 170 y este año ya se registran 119 fallecimientos. Telediario, información actual. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestra emisión estelar de este viernes, donde le haremos más detalles de cuánto es lo que el Estado invierte anualmente para combatir la desnutrición y si esta inversión es justificada con los resultados que se tienen. Mientras tanto, seguimos con más información. Voy con mis compañeros Vanessa y Andri. ¡Feliz noche!